A punto de comenzar la asignatura producción de la información audiovisual, me gustaría presentarme y comentar con vosotros en este pequeño vídeo introductorio en qué consiste la asignatura que comenzamos en este cuatrimestre. Soy Sandro Arrufad y durante los próximos meses seré vuestro profesor de la asignatura producción de la información audiovisual. La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del curso y su objetivo principal es tener una visión general de los medios de la radio y la televisión, desde su nacimiento hasta el día de hoy, pasando por los géneros y los formatos estándares audiovisuales con la información como base y como hilo conductor. La selección de los contenidos del programa se establece a partir de los objetivos de estudio y la función principal de la asignatura, ofrecer al estudiante una visión general de los medios radiofónicos y televisivos desde los puntos de vista histórico, científico y también práctico. Un elemento importante a destacar es que como sucede con el resto de los formatos de producción radiofónica y televisiva, la producción audiovisual requiere de trabajar en equipo. El contenido de la asignatura está organizado en cinco bloques temáticos. En este sentido trabajaremos en torno el origen y el desarrollo del periodismo audiovisual, radio y televisión, los géneros radiofónicos y televisivos, los formatos y tipologías de programas para radio y televisión, el lenguaje periodístico audiovisual y los actores del mercado audiovisual en la práctica. El objetivo es que al finalizar el curso seáis capaces de tener los conocimientos y técnicas necesarias para producir programas audiovisuales, tanto en radio como en televisión. Con el objetivo de profundizar en el contenido de cada uno de los bloques temáticos, resaltar lo más destacado y resolver dudas, al inicio de cada bloque temático tendremos una clase en directo vía aula virtual en la que os animo a participar. Un aspecto importante es la evaluación de la asignatura. Tenéis toda la información detallada en la guía docente que está colgada en el aula virtual. Es importante que la leáis y consultéis en detalle. Ahí está todo lo que tenéis que tener en cuenta para poder superar la asignatura. Además, en la guía de estudio podéis encontrar toda la programación que seguiremos durante el cuatrimestre. La asignatura tendrá una prueba de evaluación escrita y de carácter presencial y obligatoria en las fechas oficiales convocadas por la universidad. Esta prueba tendrá un valor del 25% de la calificación global. Del mismo modo, tendréis que realizar una práctica de carácter individual que tendrá un valor del 35% de la calificación final y que os servirá para realizar posteriormente el trabajo en grupo, que tendrá como objetivo la producción de un programa audiovisual y que representa el 40% de la calificación global. Los alumnos que suspendan una de las partes de la asignatura no superarán la convocatoria ordinaria y deberán ir a la extraordinaria. En esa convocatoria, el alumno deberá entregar las prácticas no realizadas durante el curso o no superadas y aprobar el examen teórico, perdiendo la calificación de las prácticas no reevaluables. Es requisito tener aprobadas las tres partes de la asignatura para realizar la media ponderada. Os animo a que podáis aprovechar y disfrutar de la asignatura. Del mismo modo, os recuerdo de la importancia de utilizar las herramientas del aula virtual para mantener una comunicación activa durante todo el cuatrimestre.